¿Sabías que el consumo de frutas y verduras se desarrolló en la Edad Media mucho antes de la aparición de los productos fitosanitarios? ¿Sabías que las plantas han conseguido sobreponerse a plagas y enfermedades gracias a su sistema inmune? La agricultura moderna requiere de herramientas que no dañen la salud de los agricultores ni de los consumidores, además de ser respetuosas con la fauna auxiliar y el medio ambiente. Es por esto que los productos fitosanitarios son cada vez menos agresivos y por tanto menos eficaces, por lo que es necesario desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a los agricultores para producir cultivos seguros, sostenibles y altamente productivos. La solución que ofrece Artal Smart Agriculture es potenciar el sistema inmune de las plantas. El sistema inmune es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite mantener el equilibrio interno frente a agresiones externas. Es decir, el sistema inmune es la defensa natural de las plantas ante plagas o enfermedades. Mediante el priming conseguimos activar el sistema inmune de las plantas sin generarles coste energético. Priming significa preparar a alguien para hacer algo. En el caso de las plantas, mediante el priming preparamos a su sistema inmunológico para que su reacción ante un estrés sea más rápida y eficaz. Es por esto que Artal Smart Agriculture presenta Primtal, los primeros activadores inmunológicos efecto priming fabricados en el mundo y que han sido desarrollados en colaboración con la Universidad de Castellón. Primtal ayuda a reducir los daños causados en los cultivos. En presencia de insectos chupadores o masticadores, Primtal aumenta la cantidad de compuestos volátiles emitidos por su sistema inmune con efecto repelencia e incrementa el nivel de fitolexinas específicas con efecto antibiosis. Además, acorta el tiempo de reacción en la liberación de dichos compuestos. En presencia de hongos como la botritis, con Primtal conseguimos acumular más calosa generando una barrera física. Entre las diversas ventajas de los productos Primtal destacamos tres. Son compatibles con la lucha biológica, son residuos 0.0 y pueden ser aplicados vía riego. Primtal activa y potencia el sistema inmune de las plantas por lo que no tiene ningún efecto directo sobre plagas o enfermedades. Primtal no mata insectos ni hongos, pero sí reduce el daño producido por estos ya que ayuda a la planta a regular por sí misma la población de insectos chupadores y o masticadores. Primtal reduce la actividad de diferentes insectos mejorando la eficacia de los depredadores naturales. Primtal facilita la creación de barreras físicas en presencia de hongos necrotrófos. Así que ya sabes, únete a la revolución priming de Artal con Primtal y activa y fortalece las defensas de las plantas. Y recuerda, no es magia, es ciencia.